Isaías, capítulo 42, versículo 18 Sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Yahvé, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Yahvé se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga, restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién entenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? No fue Yahvé contra quien pecamos, no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Imaginad que yo digo ahora a alguno que es mudo, ven aquí y lee las escrituras para nosotros. Y no pensaríais, Luis es un poco cruel. Le diríamos, vamos a representar en las próximas olimpiadas y vamos a coger a un cojo para que corra por nosotros, a Pedro. ¿Y qué diríamos? Es injusto. Es injusto. ¿Cómo vamos a poder exigir a alguien lo que no puede hacer? La verdad es que en nuestra vida, en nuestra sociedad, hay muchas injusticias, pero esto no podríamos llegar a entender. ¿Cómo queremos que a alguien que tenga la dificultad pedirle que actúe con esa dificultad o ante esa dificultad? Fijaros bien lo sorprendente que es el mensaje de la palabra de Dios y de las escrituras en general. Pero en este versículo concreto con el que hemos empezado en esta tarde, sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver. Bueno, ¿no pensáis que es un poco de ironía de parte de Dios o de la voz de Dios a través del profeta que se acerque a los sordos y que le diga a los sordos, a ver, poned atención, escuchad lo que tengo que decir. Están sordos. A ver, los ciegos, mirad aquí en esta dirección, observad lo que estoy haciendo. No ven. ¿Cómo es que se está dirigiendo a aquellos que no pueden reaccionar y que no pueden actuar? Pedirles lo que no pueden hacer. ¿Es que acaso pide Dios imposibles? ¿No es esto una imposibilidad? Podría haber dicho, quizá, con la lógica del ser humano y la lógica nuestra, a las personas, bueno, ya que tenéis la capacidad para entender y oír estas cosas, escuchad lo que tengo que deciros. O aquellos que pueden ver, decirles, bueno, ya que tenéis este don, este privilegio de poder disfrutar de los colores y de las maravillas que observáis, observar bien estos hechos grandiosos a parte de Dios. Podríamos entenderlo y podríamos decir, bien, aquí está su mensaje de Dios para aquellos que, lógicamente, lo pueden recibir y pueden reaccionar. Pero, ¿cómo es que nuestro mensaje contiene esta inmensa sorpresa de dirigirse a los sordos para que oigan si ellos no pueden escuchar? Es como para decirles a los muertos, viví si están muertos y no pueden vivir. En verdad, tendríamos que mirar esta frase y el contenido que se está dirigiendo a estos ciegos y a estos sordos de los que nos habla el texto en todo el contexto. Ya sabéis que estamos viendo todo un contexto en conjunto desde el capítulo 40 y toda esa sección que se habla o que trata acerca del pueblo de Israel y para las naciones de la esperanza del Mesías, del siervo que había de venir. Pero en medio de todo eso es una sorpresa. ¿A quién se dirige? ¿Quién le está diciendo este mensaje? Fijaros bien, por una parte dice capítulo 41, versículo 1 Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Ah, bien. Estos sordos y estos ciegos a los que se refiere pudiera ser el mundo, la gente en general, en todas las naciones, todas las costas, porque estos mensajes también tienen que ver con ellos. Habrá mensajes también directamente para naciones e imperios alrededor. En este mismo capítulo podemos ver en el capítulo, en el versículo 10, cantad, allá ve, un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis del mar y cuantos hay en él, las costas y los moradores de ellas. Es decir, todos, este mensaje es todos, deseamos que canten en todos los lugares. Por tanto, el mensaje, podríamos decir, está dirigido a todas las naciones, gentiles y judíos. Bueno, podríamos decir, nos duele, nos duele, tendré que ir a llevar un mensaje, un mensaje de advertencia, pero también un mensaje de esperanza al mundo y pensar, bueno, el mundo realmente no lo va a recibir. Este mundo fuera del mundo de Israel, el mundo judío, no tiene ningún interés. Ir con el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, a llevarles un mensaje de castigo o de esperanza, sería para ellos cosa extraña. Y por tanto, sí, es un pueblo, es una raza, o sea, una gente sordos y ciegos, sordos para el mensaje y ciego para la grandeza y las obras de Dios. Lo podemos entender, nos duele. Nos duele pensar que en nuestra propia generación, ese mundo que está fuera de este lugar no tiene interés en el Evangelio y con toda certeza podríamos decir están sordos. Les estamos llevando un mensaje que van a rechazar. Es como tirarle las piedras preciosas a los cerdos y podríamos comprender la realidad. Pero si os fijáis bien en nuestro texto, va más allá. Fijaros en el versículo 19, ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿A quién se está dirigiendo con este siervo, mensajero, escogido? ¿No está hablando del pueblo de Israel? ¿Pero acaso el pueblo de Israel no debería de tener ojos para ver y oídos para oír? ¿No nos dice la palabra que ellos han recibido, que son los receptores de las grandes bendiciones y de las promesas? En realidad, podríamos esperar que ellos sí tienen sus ojos abiertos, son ojos que pueden ver la grandeza de Yahvé y que pueden oír el mensaje. No se dirigen los profetas muchísimas veces al pueblo de Israel y les dice, ¿no sabéis las cosas que Dios hizo con vosotros y con vuestros antepasados, vuestros padres? ¿No sabéis cómo yo os he sacado de Egipto y os he librado a través del desierto y os he dado tierras de bendición? ¿Vosotros conocéis estas cosas? ¿No podéis decir que sois ignorantes porque tenéis el conocimiento de toda ella? ¿No habéis tenido en medio de vosotros profetas que os han anunciado una y otra vez mi ley? ¿No tenéis mi ley con vosotros? ¿No tenéis a estos mensajeros de mi parte? Y tendríamos que decir, sí, lo tienen, ellos no son sordos, ellos no son ciegos, pero sí les está diciendo vosotros también sois sordos y también sois ciegos. Entonces sí que nos sorprende más ahora. No solamente es que nos sorprende, nos sacude un poco y nos duele aún más lo que nos está diciendo. ¿Es posible? ¿Es posible que el pueblo de Israel sea sordo para oír y que sea ciego para ver? ¿Que en realidad estábamos esperando que ellos pudieran ser receptores y que no lo son? Acordaros la voz cuando escuchamos en el Evangelio de Juan y nos dice por ejemplo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Acaso podríamos pensar, bueno, iba al mundo y el mundo no quería nada acerca de él? Es verdad que vino al mundo para salvar a los pecadores pero nuestro Evangelio de Juan en el capítulo 15 vino a los suyos, los suyos lo estaban esperando, lo anunciaban las Escrituras, tenían conocimiento, tenían ojos para ver, tenían oídos para oír pero no le recibieron. ¿Cómo es posible? Entonces entendemos que esta ceguera y esta sordera de la que nos está hablando el texto no es algo que sea literal, que sea físico, un problema de nuestros sentidos. Está tratando de una cosa que es aún más seria, más delicada pero que trae más responsabilidad y más condenación. Es la ceguera y la sordera espiritual. No está diciendo literalmente ve buscando a los pobres mendigos porque en aquel tiempo seguramente la dificultad de ver y de oír creaba mendicidad. ¿Acordáis de nuestro Señor Jesús cuando está cruzando por las aldeas de Galilea y se encuentra con aquellos ciegos que lo único que podían hacer es extender su mano en medio de los caminos esperando una limosna porque en aquel tiempo no había seguridad social ni estaba a la once? Podríamos esperar que esto fuera así pero no está hablando aquí de las cosas físicas. Está hablando de una sordera que es interna y que nace en el corazón. De un pueblo el pueblo de Israel el pueblo de Dios en particular que debería de conocer debería de tener debería de estar actuando con el conocimiento que había recibido pero no estaba siendo así. Y entonces el Señor le está diciendo tienes que ir a este pueblo este pueblo que pudiera haber oído pero no oye porque está sordo que rechaza el mensaje que se le está trayendo. Son sordos para la palabra y son sordos para la ley. Si leéis por ejemplo en el versículo 21 Yahvé se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla y aquí como a lo largo de la historia del pueblo de Israel hemos visto enfatizar la ley de Dios para Israel. Pero dice el versículo 23 ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién entenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? No fue Yahvé contra quien pecamos no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Y aquí la terquedad del corazón. Constantemente lo hemos oído una y otra vez no hay más sordo que aquel que no quiere oír. El otro día justo cuando estaba preparando y estaba estudiando Isaías estaba escuchando una obra que estaba haciendo justo al lado de mi casa unos obreros estaba uno subido en un tejado y el otro estaba allí haciendo la masa el peón etcétera y el que estaba de arriba le decía fulano y el que estaba abajo le decía vengano y fulano vengano dame esto te llevo esto necesito aquello necesitas esto y no se estaban enterando estaban los dos hablando y no se estaban enterando y se estaban repitiendo y yo estaba sorprendido digo porque si yo en mi casa metido en mis sótanos estoy escuchando lo que están diciendo cómo es que ellos no están oyéndose acaso no es verdad que muchas veces estamos hablando y estamos oyendo pero no estamos oyendo escuchamos con los oídos pero no entra en nuestro cerebro me incomoda y seguramente algunos de vosotros también os incomoda esas tertulias donde los tertulianos en la radio en televisión hablan el uno al otro y se atropellan y no se escuchan porque todos quieren hablar se están escuchando pero no están oyendo algo parecido está ocurriendo en el tiempo de Israel y me temo que también ocurre en nuestras circunstancias y en nuestro tiempo el problema no está en que físicamente no puedan oír sino que quizás están ocupados en otros pensamientos y en otras ideas y no quieren oír que la cuestión es el rechazo quizás por la circunstancia del corazón os he dado mi palabra dice Dios mi palabra la que yo he engrandecido la ley la tenéis con vosotros donde manifiesta mi carácter y lo que yo espero de vosotros y la he puesto en vuestras manos y luego dice y vosotros desobedecéis el problema no está en que no tengáis porque aquí la tenéis os la he dado pero vosotros sois rebeldes y duros de corazón la ceguedad del pueblo de Israel nacía de su propio corazón que se había endurecido y de alguna manera las ondas del evangelio del mensaje se entorpecían ¿cuántos de vosotros si no en el pasado o quizás en el presente habéis experimentado esta sensación de que estáis recibiendo el mensaje estáis oyendo la palabra de Dios no podéis salir de aquí diciendo no he oído porque habéis oído habéis entendido cada una de las palabras cada vez que hemos anunciado acerca de la salvación por la fe o del poder de Cristo en la cruz o de la necesidad de un cambio en nuestras vidas quizás incluso podéis repetir las palabras que habéis oído y decir sí, sí hemos oído pero en realidad no hemos oído nada no entendemos lo que nos está diciendo y no es porque no haya llegado aquí sino porque no ha llegado aquí aquí está la rebeldía aquí está la dureza del corazón aquí está el rechazo del evangelio aquí está la sordera y la ceguera y eso es lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Israel su ceguera era una ceguera espiritual que emanaba de la indiferencia de la dureza del corazón del rechazo de la ley no oían porque no querían oír ah, porque esta es otra cosa esta es otra verdad la ceguera y la sordera es una cosa voluntaria es verdad que nosotros podemos llegar y decir que de manera natural hemos caído en el pecado pero cuando nosotros rechazamos el evangelio es porque queremos rechazar el evangelio el alumno está en su clase en medio de los alumnos haciendo sus travesuras y el profesor o el maestro le anuncia y dice fulanito cállate pero el niño sigue actuando como si no hubiera oído en realidad si está escuchando pero está entretenido en su rebeldía está ocupado en su pecado y por tanto le parece más interesante seguir en esa terquedad aun cuando la voz del maestro pueda llegar en la lejanía diciendo fulanito cállate o cuando el padre está llamando la atención a su hijo pequeño y le está diciendo niño ven o no toques aquel peligro y el niño aun cuando está escuchando y está sabiendo que algo están diciéndole sigue en rebeldía no es porque no pueda es que no quiere es una opción voluntaria es decir en nuestra sociedad nos vamos a encontrar hombres y mujeres que están sordos para las cosas espirituales porque ellos quieren estar sordos no es que haya advertencia y no haya advertencias o que no haya avisos no es que no tengan la visión clara de las circunstancias delante de nosotros es que prefieren no ver cuántas veces a alguien que está en peligro se le está advirtiendo de la necesidad de un cambio de sujetarse a ciertas leyes y siguen en rebeldía como si eso no fuera con ellos cuántas veces hemos oído que bueno si es verdad que hay muchos accidentes de coches por causa del alcohol pero a mí no me va a pasar es que no está escuchando lo que estoy diciendo el gran porcentaje de personas que tienen accidentes y causan accidentes por causa del alcohol pero siguen conduciendo bajo el alcohol cuántas veces se ha tenido que avisar hasta las mismas cajetillas de tabaco diciendo el tabaco produce cáncer sí es verdad pero a mí no me va a tocar cómo es posible que haya personas que estén tan indiferentes y tan endurecidos es una rebeldía es una sordera voluntaria ellos quieren estar sordos no quieren aceptar ese mensaje al pueblo de Israel estaba pasando algo parecido como puede ocurrir en nuestra generación te están avisando y lo están haciendo lo suficientemente alto y se está haciendo lo suficientemente claro no va a haber ninguna duda es verdad que tú estás endurecido en tu corazón ni quieres ni puedes eres totalmente indiferente a lo que estás escuchando pero tú tienes la responsabilidad y por tanto tú cargarás con las consecuencias es decir como hemos visto en el versículo 24 esta sordera y esta ceguera al final se llama desobediencia vamos a ser claros de alguna manera en muchos de los mensajes de los profetas le va a venir vosotros habéis desobedecido a la palabra de Dios hicisteis un pacto con él y lo habéis roto como nación de Israel dijisteis que ibas a ser fieles al pacto y que ibas a seguir en la palabra de Dios que ibas a aplicar la ley en vuestra vida y no lo habéis hecho por tanto habéis roto el pacto sois desobedientes la desobediencia alcanza no solamente al pueblo de Israel sino a toda la generación que rodeaba a Israel como también a la nuestra seamos claros Dios nos habla y nosotros no escuchamos porque somos desobedientes somos sordos del corazón somos sordos de voluntad porque así queremos hacerlo nos gusta ser rebeldes queremos seguir nuestros propios caminos y aun cuando la escritura sea clara y precisa en lo que nos está diciendo nosotros no queremos hacer caso y nos va a hablar de una manera transparente acerca de las promesas y de las bendiciones como también de las alertas y de las exhortaciones y nosotros estamos diciendo no me interesa estoy ocupado en mis propias cosas a veces estamos tan ocupados en nuestro pecado en nuestros gustos en nuestros placeres que cuando nos hablan no entendemos hay otra cosa curiosa por las mañanas cuando suelo poner las noticias mientras desayuno lo pongo muy bajito para que otras personas los vecinos no se puedan molestar de que yo estoy escuchando las noticias a las siete y media a las ocho pero la pongo tan bajito que mientras como no la escucho y a veces tengo que dejar mi tostada para poder escuchar las noticias que están diciendo y yo mismo me digo eres tonto no puedes hacer las dos cosas comer estoy tan ocupado en mi comida que no escucho las noticias que están dando nuestra sociedad tiene tantos privilegios ha recibido tantas bendiciones tiene una vida tan cómoda tiene tantas ocupaciones tantos entretenimientos de todos los aspectos que ya no oye que ya no tiene oídos para oír a veces estamos ocupados entre nuestros propios pensamientos que la palabra de Dios nos llega si es verdad algo retenemos pero pasa porque somos indiferentes estamos hablando de nuestras cosas queremos que Dios nos escuche a veces incluso gritamos para que Dios nos oiga pero gritamos de tal manera vivimos de tal forma hacemos tales cosas tan alto que no tenemos oídos para oír lo que Dios nos está diciendo tenemos nuestros ojos puestos en el aspecto de la vida en la esperanza en anhelos tenemos esta gracia común que nos ha traído Dios de la comodidad de las bendiciones que podemos alcanzar metas que aún no hemos alcanzado estamos tan ocupados en alcanzar aquello que Dios nos permite alcanzar que no somos capaces de ver lo que Dios nos está diciendo acerca de su creación de la obra y de las necesidades nuestras deberíamos por tanto despertar y sacudir nuestros cuerpos advertirnos de toda la situación en la que nos encontramos la gravedad del pecado del que se está acusando en estos versículos todo el contexto capítulo 42 todo este pasaje más grande que estamos viendo es en particular el hecho de que Israel se esperaba que fuera siervo e instrumento para llevar un mensaje y no lo es leer conmigo otra vez el versículo 19 y versículo 20 ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido? y ciego como el siervo de Yahvé que ve muchas cosas y no advierte que abre los oídos y no oye porque alguna vez os habéis preguntado y en el libro de Isaías también ha surgido en alguna ocasión el lugar del pueblo de Israel no es únicamente con el fin de la esperanza de salvación sino como un instrumento Israel es un instrumento para la gloria de Dios tenemos que mirar a través de todo de todo el libro de Isaías y de los profetas pero también del Nuevo Testamento la iglesia el pueblo de Dios está aquí como instrumento está aquí para alcanzar y para hacer algo pero no solamente el pueblo de Israel no cumplía para sí mismo sino que no servía como instrumento le está diciendo no estáis aquí para hablar a las naciones y acusarles de su pecado y para alcanzar la promesa que se había dado de Abraham de alcanzar a todas las naciones y poder ser salvación ¿y qué estáis haciendo? le dice no habéis visto vosotros no habéis advertido de cosas y no habéis avisado esto esto es más grave aún porque habéis tomado la posición tenéis el lugar de privilegio y no le estáis utilizando para llevar las buenas nuevas de salvación no hay no hay mayor peligro que nuestro Dios nos haya dado una tarea específica que cumplir y no la cumplamos el silencio de Israel era una acusación contra ellos de pecado no habéis visto cosas y cómo es que no reaccionáis cómo es que no actuáis cómo actuáis como si fuerais ciegos no hay mayor ciego que aquel que tiene una tarea y una responsabilidad y no la cumpla es interesante también si llegáis al profeta Ezequiel Ezequías y nos dice por ejemplo de la atalaya que debería de subirse para estar vigilante de los enemigos y les decía si ves el enemigo estás allí para tocar la trompeta y avisar ahora si no avisas serás considerado un traidor y esto lo está hablando a nivel espiritual tienes que subirte y avisar claro si son castigados porque lo merecían pero tú tendrás la responsabilidad de hacer de dar el aviso y si no lo haces perecerás y ahora nosotros colocamos en el lugar de atalaya al pueblo de Israel o a la iglesia nosotros y cada uno de nosotros hemos sido puestos como instrumentos somos siervos del Señor pero no no actuamos como es que viendo estas cosas no reaccionáis ante lo que está ocurriendo y con razón nos puede acusar nuestro Señor Jesucristo si por ejemplo vais al Evangelio de Mateo en el capítulo 23 y en tantos otros lugares y nos dice acerca de los fariseos capítulo 23 versículo 3 así que todo lo que os digan que guardéis guardarlo y hacerlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen ¿estáis viendo? están exigiendo esperando pero ellos mismos no están actuando de la manera adecuada Pablo cuando lo dice en Romanos capítulo 2 versículo 17 o 24 no solamente es lo que podéis ver sino que además os jactáis con los que están pecando y estáis actuando de la misma manera estáis sin excusa o cuando les está diciendo no sois vosotros de la misma manera que demandáis a otros y vosotros practicáis los mismos pecados que condenáis ¿no os parece un poco ridículo que os pongáis en alto y que podéis anunciar al mundo el peligro de rechazar la palabra de Dios y vosotros iglesia estáis rechazando la palabra de Dios que podamos decirle cuán grave es estar en esta situación decirle al mundo que tienen que aceptar a Cristo y vosotros no habéis hecho de Cristo vuestro Señor por ejemplo ¿dónde están vuestros sentidos? ¿dónde está la sensibilidad de vuestro corazón? esto es lo que nos está denunciando las escrituras el pueblo de Israel es sordo para oír la palabra de Dios es ciego para ver las maravillas y la obra del Señor y para actuar en consecuencia y anunciarlo a todos los demás es un pueblo desobediente su ceguera y su dureza nace del corazón es algo espiritual ¿qué hacemos ante todo esto? volvemos otra vez a nuestro versículo 18 sordos para oír y vosotros ciegos mirad para ver Dios se dirige a un pueblo que es sordo y a un pueblo que es ciego y les acusa de que son sordos y que son ciegos ya lo sabemos y vosotros sois sordos para oír y sois ciegos para ver ya lo sabemos pero esta es la realidad y esta es la situación ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿cuál es nuestra esperanza? ¿qué es lo que nos puede indicar las escrituras? si volvemos unos versículos atrás en el profeta Isaías nos dice en el mismo capítulo 42 versículo 13 Yahvé saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo gritará voceará se esforzará sobre sus enemigos desde el siglo he callado he guardado silencio y me he detenido daré voces como en que ya está de parto asolaré y devoraré convertiré en soledades montes y collados haré secar toda hierba los ríos tornaré en islas y secaré los estanques y aquí Isaías anunciando Dios trayendo castigo lo merece han rechazado la palabra de Dios es un pueblo rebelde y los que están alrededor las naciones alrededor son iguales están en el mismo estado voy a venir y voy a saquear y voy a destruir pero sigue diciendo versículo 16 y guiaré a los ciegos por camino que no sabían les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cabrosos en llanura estas cosas les haré y no los desampararé pero ¿qué está hablando? fijaros bien está trayendo dos tareas paralelas y mezcladas al pueblo de Israel de donde nace nuestro mensaje de los sordos y de los ciegos que Dios va a venir castigando con dureza asolando desolando todo lo que esté alrededor pero también allanando y tendrán luz en el evangelio esto era únicamente acontecimientos históricos que iban a ocurrir con con Babilonia o Asiria o esto era algo que tiene que ver con lo espiritual en el tiempo de hoy ¿a qué se refiere de que los ciegos merecen el castigo por no querer ver pero a la misma vez tendrán la oportunidad de ver porque Dios cambiará las tinieblas en luz id conmigo ahora sí todos los que tengáis la Biblia en vuestras manos en el evangelio de Juan capítulo 9 fijaros en el versículo 39 palabras de nuestro Señor Jesucristo que deberíamos de colgar en letras de oro en medio de nuestros templos para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados fijaros bien lo que el Señor Jesús está anunciando y que tiene que dar claramente con ese mensaje profético del Antiguo Testamento que trajeron los profetas y aquí nuestro Señor Jesucristo aquí ha venido al mundo nos dice ¿cuál es el mensaje que él tiene que traer? ¿cuál es la tarea que tiene que cumplir? yo he venido a este mundo para juzgar para juicio ¿y cómo va a actuar este juicio de nuestro Señor Jesucristo? haciendo fijaros bien que los que no ven vean y que los que se creen que ven sean cegados ¿a qué se refiere? ¿qué es lo que nos está hablando? bueno habrá gente que estará confiado en sus propias obras que estará gozoso en sus propios caminos que será indiferente porque cree que está en la luz y el Señor Jesús vendrá y les acusará y les cerrará las puertas y dirá no hay salida para vosotros y no hay esperanza en cambio otros los últimos los perdidos los de sin esperanza los que realmente reconocen que no pueden ver que no pueden hacer que no pueden tener que no tienen esperanza que no tienen perdón vendrá y obrará y les traerá luz y les obrará con el Evangelio nuestro Señor Jesucristo es la esperanza que estaban anunciando aun cuando con mucho desconocimiento todavía a los profetas y lo que ocurrió en su propio tiempo y que sigue ocurriendo en medio de nosotros el Señor Jesús ha venido a traer luz a dar vista a los ciegos dice en un lugar en la sinagoga a los judíos a traer a traer luz a traer esperanza a hacer andar a los cojos a que los sordos puedan oír a los que están en prisión puedan ser librados esto es lo que ha venido a traer ¿dónde estáis vosotros? seguramente me dirás alguno de vosotros gente que conocemos estoy bien estoy estable no me interesa la vida me va bien tengo mi negocio tengo mi vida piensas que ves pero no ves piensas que estás oyendo pero no estás oyendo y seguirás con tu propio camino acomodado y confortado con tu vida y en realidad te estás dando cuenta de que se está perdiendo la esperanza de que no hay nada de que no hay salida pero y si acaso tú en esta tarde te das cuenta de que eres un pobre ciego de que no tienes salida para ti que tu única salida es la misericordia de Dios el esperar que él abra camino lo allane lo alumbre traiga luz y que esa luz sea nuestro Señor Jesucristo la luz que ha venido al mundo en medio de nosotros ¿eres tú una de esas personas? ¿puedes dar cambio en tu propia vida y decir que en verdad él es el cambio para ti? ahora entonces te conviertes en una antorcha tus ojos son abiertos y puedes dar anuncio y dar gloria a Dios por medio de tu vida y de tu comportamiento el pueblo de Israel está sin esperanzas y está confiado en sí mismo y sigue rechazando la palabra de Dios nuestra generación está perdida y sin esperanzas y sigue confiando en sus propios medios porque todos serán puertas cerradas en cambio si cualquiera de vosotros rinde su vida y su corazón al Señor Jesucristo la luz del Evangelio alumbrará en su corazón descubrirá el poder de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y su vida cambiará por completo para poder convertirse en luz para las naciones obrar de manera adecuada ante el mensaje de Isaías tienes oídos para oír tienes ojos para ver tienes el corazón sensible has despertado tu voluntad te has rendido al Señor Jesucristo que el Señor tenga misericordia de ti tú tengas misericordia de tu alma amén 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 Gracias.